Estamos conectados ya. Perdón, pero cuestión técnica. Ya estamos para terminar. A ver, lo único que estábamos aquí agregando mientras ustedes no estaban en línea era sobre la situación de la calidad de los servicios con las certificaciones que nos va a ayudar aquí también la licenciada Estela como la asociación. Incluso invitar a las demás cámaras a que empiecen a pedir a sus agremiados esas certificaciones, capacitaciones que van a ir tomándose como punto de lanza porque muchas de las veces se nos va la oportunidad de hacer gestiones de negocios. Incluso aquí delante de todos, si ustedes me están escuchando, Rubí y Elzabel, en estas semanas va a venir el quinto encuentro estatal de turismo. Sí, es importante que si ustedes creen podamos presentarnos para hacer un Zoom donde nos van a dar una mesa de trabajo. Ya se gestionó, ya me inscribí, entonces ahí nos podemos pegar todos para participar y empezar a promocionar a la zona de una u otra manera que ya está ahí la inscripción hecha porque hoy fue el día de inscripciones y no sé si ustedes también en su momento de manera así Zoom o presencial se podría hacer, es como el veintitantos de este y es importante promocionar en línea porque el cuarto encuentro nos vieron diez países y indirectamente esto fortalece mucho la promoción. Entonces no quiere decir que ustedes no estén avanzando o haciendo algo, al contrario, se fortalecería porque ustedes son expertas y nos orientarían más cómo hacer una presentación donde volteen a ver los que nos estén viendo. En una mesa de trabajo que yo pedí en la sesión pasada de turismo invité a los artesanos, hicieron una presentación en vivo donde rompimos un poquito el paradigma que ellos llevaban presentando puras diapositivas, puras cosas obsoletas, frías y nosotros les dimos vida porque nos caracterizamos como los veracruzados que somos, alegres, sobre todo, que respondemos de manera inmediata para promocionar cualquier situación. Entonces, no sé si los compañeros quieran venir y presentarse para promocionar la zona de Tuxpan de una manera así como lo estamos haciendo, a sana distancia y les mandaremos la información para que se anexen. Ese era un comercialito. Pero a ver, terminemos Elizabeth y Rubí para que también ya la gente ya tenemos tiempo.